Como cada año, el gobierno sendenista realizará la entrega de juguetes a la niñez de los diferentes colegios públicos de todo el país. 9.037 mimados de la revolución son los protagonistas en Jalapa, quienes este próximo 11 de diciembre deberán asistir a sus centros de estudio para realizar el retiro de su respectivo juguete. Hoy estamos descargando los juguetes escolares que vienen para los niños y niñas de preescolar y primaria de nuestro municipio. Ese derecho restituido por nuestro presidente y comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. De hecho que nuestros maestros están en la disposición, el 100% de nuestros maestros, en apoyar la distribución de los juguetes escolares para los niños y niñas de preescolar y primaria. Y ya tenemos organizados los equipos de trabajo en cada uno de los centros. Esta actividad se desarrollará en un ambiente festivo, por lo que desde ya se preparan una serie de actividades donde se pretende que las familias puedan disfrutar de la tranquilidad en las fiestas de Navidad y fin de año. Por su parte, las autoridades policiales garantizan el resguardo de los juguetes en las bodegas del Ministerio de Educación. Se van a reventar piñatas, vamos a hacer revistas culturales, es decir, un derroche de alegría por este programa de este buen gobierno que viene a garantizar la alegría a nuestros niños y niñas. Carlos Ramos, Crónica TN8.